¡Suscríbete al canal! Ahora en esta parte del programa te dije que nos comentaras del primer día del evento. Cuéntanos cómo va a ser ese primer día, el 12 de diciembre. Bueno, el día lunes estaremos recibiendo a los peloteros acá en Maracaibo y lo primero que harán será una rueda de prensa con nuestro presidente Omar Helvis en el aula magna de la URU. Se está cuadrando esa rueda de prensa con todos los peloteros acá para que todos puedan ver qué es lo que vamos a estar haciendo. Luego comenzará una, habrá una cena en la noche, una cena de gala para todas aquellas personas que quieran asistir, también las entradas están a la venta, pero es de gala, o sea, totalmente... ¿Etraje formal, o sea, más íntimo para compartir con los jugadores, o sea, todo? Será algo más íntimo. Se estarán haciendo tres cenas, ¿verdad? Y será algo más íntimo. No tienen el mismo costo que el día de las entradas acá al estadio, ni la entrada a la firma autógrafo, porque es algo más íntimo. Ahí tú podrás compartir con ellos, vas a comer, podrás bailar con ellos, no sé, muchas cosas. Dinos el costo de las entradas para que la gente esté informada de cómo será el costo de esas entradas de esa noche de la cena. Bueno, para las cenas son tres cenas que se van a realizar, son 2.000 bolívares, 2.000 bolívares el costo de la entrada. Ok, y después de ese evento, ¿qué ya nos tocaría el día 13? ¿Qué se va a hacer el día 13? Bueno, ya el día 13 comenzaríamos a las 9 de la mañana en el Salón Bolívar del Hotel Benetur. Comenzaríamos con la firma de autógrafo, que tiene un costo de 150 bolívares la entrada. Comenzamos a coordinar ya cuántos jugadores van a estar por día. El día martes estará Luis Aparicio, el mismo martes estará también Víctor Davalillo, Carlos Quintana, Johnny Paredes, Juan Marcial. Son algunos de los que estarán allí comandando todas las personalidades que estarán ese día. Yo leí en la página de ustedes del FanFace en Facebook que aparte de tener la entrada de 150.000 bolívares, les iba a obsequiar una pelota y la revista oficial de las Águilas del Zulia que venden aquí en el estado, ¿no es cierto? Claro, será obsequiada su pelota y su revista oficial de las Águilas del Zulia y pueden llevar también cualquier objeto. Si tú quieres que te firmen una franela, tu franela oficial de las Águilas, quieres que te la firmen. Si quieres que te firmen, no sé, hay personas por ahí me dijeron, no, que quiero que me firmen la calva. Bueno, va y colocas tu calva y te la firmen y no te la lavas más, pero bueno, ya que quedará. Hay personas que también deciden que quieren tomarse fotos. Fotos no solamente firma de autógrafo. Puedes tomarte una foto en el momento de que estés con la persona. En el momento que estés filmando el autógrafo, le tomas una foto o puedes llevar tu barajita de colección, que también estarán, están de exposición allá donde estarán, me imagino que la venta de barajitas y todo eso, porque viene gente de los Estados Unidos para acá. Sí, también me comentaron que el presidente Omar Galvis me dijo que ellos mismos van a traer sus cosas para venderla, lo que es pelota, accesorio, todo lo souvenir para venderla aquí en la parte de cuando esté en la parte de autógrafo. El día que le toque, ellos mismos van a traer sus cosas, su souvenir para venderla. Sí, porque la mayor league de béisbol también va a traer cosas exclusivas de las grandes ligas para venderlas acá y ellos puedan por primera vez, por decir, obtener de manos directas de las grandes ligas lo que son todas esas cosas que son exactamente las que utilizan ellos mismos allá. Porque normalmente siempre te venden, te revenden acá una pelota y te dicen es la original, es la que utilizan el juego. Bueno, ahora sí se te puede decir que son exactamente las que utilizan dentro de las grandes ligas. Omar también me comentó que mucha gente de Estados Unidos viene, viene a ver el evento, está emocionado, compró las entradas, ya tienen todo planificado para venir. ¿Qué sabes tú de cuál es esa persona, aparte de los fanáticos, o las que viene para apoyar este evento aquí en Maracay? Bueno, vienen muchas personalidades que estarán compartiendo con ellos los mismos managers de cada uno de los jugadores que están acá presentes, algunos familiares de unos jugadores que están también. Porque es un compartir, en realidad es un compartir, es un encuentro con los jugadores del extranjero, con los jugadores venezolanos, es un encuentro de béisbol que se estará realizando acá en el Estado de Zulia. Ahora también, háblanos del día 14, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Otra firma autográfica es lo que sigue? Bueno, el día 14, a partir de las 9 de la mañana, de nuevo en el Salón Bolívar del Hotel Benetur, estarán Richie Gose, Roger Finger, Mejías, Parra, también estará Edwin Hurtado, Roberto Alomar, Marco Escútaro, entre otros que también estarán brindando su firma y de la misma manera. O sea, 150 bolívares en la entrada y te entregan tu pelota y te entregan tu barajita, tu barajita de la ciudad de Zulia. Eso es en la noche, en el día. ¿Y en la noche? Bueno, en la noche tenemos el día 13 que se realizará la caravana con todos los peloteros, desde la Plaza República de Maracaibo hasta la Plaza Indiomara, para después llegar acá al Estadio Luis Aparicio y comenzar lo que es el juego de softball. Donde estarán todos los jugadores presentes. Ahí van a compartir por grupo, por conjunto, tanto el extranjero como los venezolanos en conjunto. No es que van a jugar los extranjeros contra los venezolanos, sino que todos en conjunto van a jugar. Claro, van a jugar todos en conjunto y de paso que, como saben ya lo que es Luis Aparicio, David Concepción, el mismo Juan Marcial, son personas de edad, ¿verdad? Pero entonces se estarán cruzando jugadores de acá de las águilas, jugadores venezolanos, con jugadores de las grandes ligas, con jugadores antiguos, con jugadores activos. Va a ser un encuentro y aparte de eso también van a estar figuras de talento zuleano jugando con todas esas personas. Cuéntanos cuáles son esas personalidades de la música que van a estar participando, porque ya también por ahí leí una página de ustedes que iba a estar Chiminacho, Caibo y algunas agrupaciones de zuleanos. Entonces yo quiero que me diga, y le diga a todos esos fanáticos, ¿quiénes son los grupos que van a participar en ese juego de softball? Bueno, en el juego de softball, aparte de todos los jugadores, estará Vocalzón, estará Caibo, Eño José Ignacio, también estará Chino y Nacho, estará también Gustavo, uno de los cantantes, ex cantantes de Bosbein, y ahora está con Nauta, y estamos por confirmar otros más que se van sumando y ojalá y sean muchos. Alcides Escobal desde las gradas, Richard Castillo desde las gradas. ¡Desde las gradas! ¡Desde las gradas! Bueno, ahora quiero que, no, este, la parte organizativa del FanFace nos va a obsequiar unas entradas para los tres días de la firma de autógrafo que será en el Hotel Benetur, y aparte para el juego de softball y el juego del Derby de Honrón, que serán los dos eventos del softball y el juego del Derby de Honrón, serán aquí en el Estadio Luis Aparicio. La pregunta es facilita para que se ganen esas entradas, solo tienen que escribir a las redes sociales que aparecen en pantalla y a los números de nuestro contacto telefónico del programa y decirnos cómo se llama la revista que está organizando el evento del FanFace para que se ganen esas entradas. Eso es solamente facilito y se la llevarán. Escríbanos nombre, cédula y apellido y se la llevan rápido. Así que, ya saben, no esperen y aprovechen este evento magnífico que por primera vez se está dando aparte en Venezuela, aquí en nuestra ciudad, en Maracaibo. De verdad, gracias por toda esa información que nos diste, Carlos, porque la gente de verdad quiere ver a ese público y esos peloteros de Estados Unidos ya no activos y inactivos y que quieren verlos, como Boca Brevo, como Mejía, todos esos jugadores que la gente de verdad es muy fanática y de verdad quiere aprovechar y un evento como este, que no se da todos los años, que es primera vez y de verdad que hay que aprovecharlo totalmente. Así que, ya saben, recuerden, solamente nos tienen que decir el nombre de la revista que está organizando el evento del FanFace y será ganador de entradas. Sus entradas, cortesía del evento, solo tienen que, ya saben, decirnos el nombre y escribirlo a través de las redes sociales que aparecen en pantalla y los números y serán los ganadores de estas entradas. Así que, ya saben, escríbanos y serán los ganadores. Juan Apodaca de Las Gradas Moisés Melende de De Las Gradas Wilfredo Bocahan de De Las Gradas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!